¿Saben ustedes cuál es el mejor negocio del mundo? Es comprar un argentino en lo que vale y venderlo en lo que él dice valer Lo que él dice valer Lo que él dice valer ¿Y ustedes saben cuál es el juguete favorito de los argentinos? ¿No? El yo-yo Yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo Le dice Ayala, vos, vos lo hiciste vos Le dice a su compañero, el capitán argentino ¿Saben que Argentina es el país con mayor casos de siete vecinos? ¿Saben por qué? Porque ni su madre los aguanta nueve meses Así iniciando en su arribo en Italia No vaciones a la instituto de los sardos Y el capitán no es un símbolo del club ¿Saben por qué los argentinos no usan paracaídas? Porque de cualquier forma van a caer mal No hay forma de que caigan bien Debemos reconocer que los argentinos son una raza superior Son dioses Están en todos lados Pero nadie los puede ver, señor ¡Exactamente! ¡Muy bien! ¿Saben ustedes cómo se suicida un argentino? Se sube a su ego y salta Se sube al ego y salta El último, el último, el último ¿Saben cómo les dicen a los argentinos? Espermatozoides Porque de un millón, uno es gente Y millones no sirven para nada ¡Gracias! 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 En Teice Sports, Argentina es más Argentina ¡Gracias!